Soy bueno con las rimas y también con el balón La calle fue mi escuela, no necesito un salón Escalón por escalón, subiré esta escalera Eslabón por eslabón, güey, esa canción no era Rappearé hasta que me muera como lo hizo cancerbero Lo que yo hago de cora, algunos lo hacen por dinero Ser sincero no es un don, es una disciplina Y por supuesto que quiero sonar en todas las esquinas En antros y cantinas ser el número uno En casas y oficinas hasta en el desayuno Ninguno se imagina lo que en mi mente pasa Y suena en tu bocina lo que yo escribo en mi casa Salgo de casa con mis letras y unas pistas Sé que hago arte, mas yo no soy artista No salgo por la radio, la tele o en las revistas A veces me piden fotos, pero nunca entrevistas No te resistas al ritmo, solo deja que te lleve La rompo en mi city con tan solo 19 Mueve la cabeza, canta conmigo hermano Grita con todas tus fuerzas, pon arriba las manos Soy otro mexicano, orgulloso de México De su estilo, su flow y su léxico El rap una enfermedad que no cura a ningún médico Y dejaré de escribir cuando quede parapléjico No soy excéntrico, tampoco soy normal Y mataría a cualquiera por poder ser inmortal Escribo con poca moral, estoy loco es la neta Primero toco tu corazón, después tus tetas Armemos la reta que quiero meter en un gol O armemos la party con música y alcohol Y a cuando salga el sol, rapeamos otra vez Lo que yo escribo tranquilo a ti te provoca estrés Como un pez en el río fluyo Y de ese pensar que a mi rap lo puede destruir el tuyo Intuyo que criticarás, dirás que apuesto Pero a mi no me preocupa, ves No estoy molesto, yo no contesto nada Me lo tomo relax y no es que me crea carnal Pero me la pelas, me la rifo a capela También si gira el vinil Quita tu bici porque va a pasar mi ferrocarril En el 2012 empezó a escribir este tipo Cuatro años después, rompió los estereotipos Soy bipolar, estoy loco, ¿lo recuerdas? Me mezclo ritmos decentes, con frases poco cuerdas Mi mierda ya la oíste, tu cabeza no resiste La potencia y clemencia pediste Cuando sentiste la inviste, fuiste y me escribiste Y no pudiste con tu chiste Mi rap te pone triste y a tu morra desviste ¿Viste? Existen los límites, sí, lo reconozco Pero hasta el día de hoy, aún no los conozco Sueno tres cosas, no sabe, ja, quién sabe Pero que siga mi rap hasta que mi vida acabe Sigo haciendo rap, no dejaré que me frene Porque sé bien que si me escucho usted se viene M-E-L-V-I-N te entretiene Que siga la fiesta, que la música suene Sigo haciendo rap, no dejaré que me frene Porque sé bien que si me escucho usted se viene M-E-L-V-I-N te entretiene Que siga la fiesta, que la música suene M-E-L-V-I-N te entretiene M-E-L-V-I-N te entretiene